Trangas y barrancas, suerte con ellos. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué vaca! ¿Qué tal? Hombre, pero ¿qué son estos atuendos? Es que nos han dicho que cultura japonesa te gusta más que los bizcochitos incluso. Bueno, sí me gusta, sí me gusta, es verdad. Nosotros me he preparado la forma perfecta de aprender japonés de forma fácil y divertida. Por eso tenemos. Vocaliza, vocaliza que si no... Aprende japonés, Pablo, de forma fácil y divertida. Vale, vale. Por eso te hemos preparado nuestro... ¿El qué? Curso de japonés. Te vamos a decir palabras. Sí, sí, te necesito clases. Claro, vas a aprender un montón. Te vamos a decir palabras japonesas, tú tienes que adivinar qué significa. Venga, Caris. La primera palabra japonesa es... Sobacasu. 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 ¿Vale? Puede significar A, lunar. Te voy a ir poniendo ejemplos. A ver. Puede ser A, lunar. Por ejemplo, deberías ir al médico a que te mire ese sobacasu. O podría ser también B, ambientador. Por ejemplo, me encanta el metro de Madrid porque siempre huele a sobacasu. O podría ser también codo. Por ejemplo, mi novia llega a chuparse el sobacasu. Oh, Dios mío. Codo. A ver, es el lunar ambientador o codo sobacasu. Es la más rara. Oh, ¿qué votamos? Sobacasu. Es la más rara. A ver, ¿qué es? Sobacasu. Ambientador, codo y lunar. ¿Será el lunar? ¿Será el lunar? ¿Dice que es lunar? Yo creo que es el lunar. ¡Correcto! ¡Correcto, Rosalía! ¡Sí! Lunar es sobacasu. Un poquito de mis viajes a Japón se están notando. Ya te lo has aprendido, ¿a qué sí? ¿Cómo se dice lunar? Sobacasu. Muy bien. Vamos con otra palabra de japonés. Una palabra preciosa. A ver. La palabra es churro. 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 ¿Qué significa? Churro. Churro. Churro o churro. 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 Con R. Churro. Churro. Puede significar, ah, piano. Por ejemplo, mi novio siempre me pide que le toque el churro. No, el churro no. Eso no es el piano. No, no. No, no. Puede significar pasillo. Por ejemplo, el churro de mi padre es más largo y ancho de lo que parece en sus fotos de internet. O puede significar bolas de papel. Por ejemplo, mi prima ha echado un churro que ha atascado el baño. A ver, a ver. Yo estoy entre la B y la C. Vale, va bien. Pasillo o bola de papel. Churro, churro, churro. Más la... La C, la B. La B. La B. Yo creo que la B. Dice pasillo correcto. ¡Olé! El Pablo me ha ayudado. No, pero no tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea. Lo que pasa es que busco la que... Busco, te digo mi psicología. ¿Qué, qué? La que peor nos viene para el ejemplo. La que peor les viene para hacer cosas graciosas. Ahora ya tengo el truco. Bueno, pero ahora viene una palabra muy bonita. La palabra tetai. 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 Sí, puede significar a, retirada. Por ejemplo, más vale una tetai a tiempo que una derrota. Puede ser también lóbulos de las orejas. Por ejemplo, mi abuela tiene las tetai como dos calcetines con arena. O puede ser también recetas de cocina. Por ejemplo, estoy harto de que tu madre le enseñe las tetai al vecino en secreto. Ay, yo creo la retirada. Sí. ¡Correcto! Toma, todas. Todas. Las vamos a acertar todas. ¡Qué fuerte! Muy bien, ¿eh? Estamos rompiendo. Excelente. Llevamos porque falta solo una, ¿no? Falta una. Tres de tres, 70%. Muy bien. De momento se aproba. Con la última, que es la palabra micono. ¿Micono? Micono. Micono. Bien. ¿Qué significa micono? Puede ser A, soltero. Por ejemplo, vamos a jugar un partido de fútbol. Casados contra micono. Puede significar coronilla. Por ejemplo, ay, hija mía, me tienes hasta micono. O puede significar barba. Por ejemplo, micono tiene tres pelos. Tres pelos tiene micono. Ay, a ver, a ver, a ver. Yo creo que la C no es. ¿No? No. No, porque no viene muy bien, ¿no? No creo que fuera micono, no. Creo que sería una palabra solo. Vale. Bueno, no estoy segura. Bien pensado. Coronilla o soltero. La más rara. ¿Coronilla? Yo, ahora me has hecho... Pero es que, acuérdate del ejemplo, me tienes hasta micono, claro, no venía muy bien, la verdad. Me tienes hasta micono. ¿Y la del soltero, cuál era el ejemplo? Pablo, el ejemplo es, vamos a jugar un partido de fútbol casados contra micono. Es que podría ser también. Yo creo que es o la A o la A o la B, la C, ¿no? Pero me he perdido. Elige tú, Pablo. No, no, no. No salía, mojate. Ay, vale, a ver, soltero. ¡Correcto! Bravo, ¿no? En el aboleo. 80%, muy bien. Bueno, muy bien.